Hola, soy Carlos, actor de Abu Bukaka y estoy encantado de estar aquí. Actor de Abu Bukaka, ¿cómo fue el proceso de llegar a la compañía? ¿Cómo te integraste con tus compañeros? ¿Cómo fueron los primeros pasos? Pues nosotros estábamos actuando en la Escuela de Actores juntos, casi todos menos Víctor. Los tres estábamos en el mismo curso, Diego, Aman y yo, y venía ya el fin de ciclo. Se terminaba la carrera y yo pensé, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le propuse a Aman montar unos textos que había escrito y luego se fue uniendo Diego y más tarde, dos años más tarde, vino Víctor. Fue por la necesidad de hacer cosas cuando se terminaba la carrera, básicamente. Y entiendo que este proceso hasta llegar a ser de Abu Bukaka que son ahora es como un sueño cumplido, ¿no? Porque es vivir de lo que te gusta, obviamente es un placer y para nada lo esperamos. O sea, lo montamos, fuimos haciendo cosas, actuando y poco a poco fue creciendo y hasta hoy. Pero no fue programado ni planificado ni... Dice que es un placer. También entiendo que habrá momentos malos, ¿no? Que no es todo lo que uno puede pensar desde fuera, que es una cosa, una vida idílica. Hay momentos en los que, obviamente dice, me apetecería hacer otra cosa o te cansas o te aburres. Pero siempre gana la parte que quiere estar en el escenario con los compañeros, haciendo lo que nos gusta. Pero es cierto que no siempre es guau, que guay. A veces dice, joder. Yo en mi caso a veces digo, me gustaría dejarlo y dedicarme a otra cosa. Pero siempre gana la pasión, ¿no? Y lo del programa de radio, ¿lo aceptaron sin duda alguna? Bueno, nosotros somos un poco suicidas en el sentido que decimos a todos que sí y luego pues a ver cómo sale. Lo pensamos un poco, lo meditamos, pero la verdad que nos apetecía. Es un medio diferente, difícil, pero ahí estamos intentando gustar o intentando dar con la clave. Porque eso es otra, tienes que estar probando cosas hasta que des con algo bueno o que guste. ¿Cuándo se dieron cuenta de que, oye, pues esto funciona? Somos una empresa de compañía de teatro que funcione, que vamos a ir a esto. Porque, claro, de estar en el Café 7 empezando, de repente... Pues yo creo que cuando ya nos tuvimos que dar de alta como empresa. Pero bueno, sería el sexto, séptimo año. Llevamos 12, pues al sexto, séptimo. Y ya dijimos, oye, pues estamos viviendo de esto y dedicándole el día entero. Ahí fue cuando dijimos, pues venga, vamos, para adelante. ¿Eso es como un grupo de música? ¿Se les reunían a ensayar? ¿Con días determinados? Oye, pues ensayamos lunes, martes y miércoles o...? Sí, al principio no era tan así porque era más de vez en cuando y tal. Pero por último, los últimos 6, 7 años, pues han sido todos los días, religiosamente, aunque seamos ateos, de lunes a viernes, por las mañanas, de 9 a 2, y luego actuar. O sea, siempre hay algo que hacer, siempre hay un compromiso de juntarse e ir al local. No lo hacemos como los grupos de música que va por la noche, 2 o 3 horas, porque requiere mucho tiempo, no solo para escribir y actuar, sino todas las cosas que hay detrás. Correos electrónicos, altas, son muchas cosas. Correos electrónicos, altas, son muchas cosas.